¡Hola Warriors! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Ráfano. En esta ocasión nos encontramos con una nueva serie de videos en la que estaremos hablando de diferentes películas, series zobas y adaptaciones que ha tenido Street Fighter a lo largo de la historia. No sé por qué, pero me dio ganas de empezar con Street Fighter Alpha Generations. Aceptada por muchos y rechazada por otros, veamos qué podemos sacar acerca de este film. ¡Comencemos! Street Fighter Alpha Generations es un nueva que fue publicado un 25 de octubre de 2005, producido por el estudio de animación APP y distribuido por Manga Entertainment. El film dura 45 minutos, haciendo especial énfasis en la juventud de Gouken, maestro tanto de Ryu como de Ken, y en la de su hermano rebelde Gouki, conocido en occidente como Akuma. Aunque curiosamente para este film optaron por llamarlo Gouki en ambos doblajes. El film fue pensado inicialmente para el público tanto de Estados Unidos como de Reino Unido, donde tuvo su lanzamiento principal con localización de audio y subtítulos en inglés. El lanzamiento se hizo coincidir con una oleada de figuras, tarjetas, juegos y todo tipo de merchandising en el que fue denominado como mes de Street Fighter. No obstante, hay que recordar que esto ocurrió durante el tiempo en el que la saga estuvo en letargo. Dos años más tarde, el DVD también fue distribuido por Selecta Visión con más idiomas incluidos, entre ellos el español y el portugués. Por otra parte, la versión para Japón no llegó sino hasta 2009 como contenido extra en el DVD de la película live-action Street Fighter La Leyenda de Chun-Li. Sí, escucharon bien, contenido extra de La Leyenda de Chun-Li. Simpson, usted es diabólico. Una vez hecha esta pequeña introducción, demos un pequeño repaso sobre la historia que este film nos cuenta. Como no podía ser de otra manera, la película empieza con su buena dosis de Hadoukens, en un flashback de la épica e mítica batalla a muerte entre Gotetsu y su discípulo Goki, quien consumido por el Satsu y enojado, ejecuta la técnica prohibida, el Shungoku Satsu, con el cual Gotetsu es brutalmente asesinado. Luego de esto, para entender cómo es que todo tuvo que terminar de manera tan trágica, retrocedemos algunos días, donde vemos a un Goki todavía humano despertando junto a Sayaka, tras haber sido derrotado por su hermano Goken en una pelea de entrenamiento. Resulta que Goki había intentado utilizar el poder del Satsu y enojado, por lo que Goken no tuvo más remedio que dejarlo inconsciente. El uso del Satsu y enojado había sido totalmente prohibido, así que más tarde, Goki es reprendido por su maestro Gotetsu. Todo esto resulta en vano, pues Goki había tomado su decisión y los indicios de haber estado usando el Satsu y enojado en secreto, empezaban a manifestarse en su cuerpo. Consciente de la situación y de las devastadoras consecuencias, Gotetsu resuelve darle una última oportunidad para decidir su destino, confiándole a Goken la tarea de terminar su trabajo en caso de fallar en el acto. Es así que la trágica noche llega, cuando Gotetsu y Goki, a espaldas de todos en la casa, parten hacia las afueras del dojo para resolver el conflicto. Goki no da el brazo a torcer respecto a la decisión que había tomado, así que Gotetsu se ve en la obligación de asesinarlo. Por otra parte, Goken y Sayaka se percatan de que algo no andaba bien y salen a buscarlos en medio de la noche. En el camino, Goken se da cuenta de que Sayaka estaba embarazada, pero esto no los detiene y llegan hasta el lugar, solo para encontrarse con el cadáver ensangrentado de Gotetsu. Goki, quien aún se encontraba en el lugar, toma el collar de cuentas de su maestro como trofeo y se marcha sin decir una sola palabra. Al mismo tiempo que Goken, lamentando la muerte de su maestro, reprende a lo lejos de a su hermano por sus actos y el camino que había elegido. Volviendo al presente, Ryu regresa a las montañas en las que creció para rendir homenaje a su fallecido maestro Goken. En ese lugar, conoce a una joven llamada Fuka, que vivía cerca del lugar. Más tarde, Ryu empieza a ser atormentado por los recuerdos de Goki, el hombre que había asesinado a su maestro. Es entonces que Ryu conoce a un enigmático anciano, quien para su sorpresa tiene su mismo estilo de pelea, llegando inclusive a parar y devolver su técnica insignia, el Hadouken. No obstante, el anciano no era malo y al parecer estaba esperando a Ryu para convertirlo en su discípulo y discretamente guiarlo en su inevitable enfrentamiento con Goki. Es así que Ryu se instala durante un tiempo en casa del anciano, donde también vivía Fuka, que al parecer era su nieta, solo para darse cuenta de que seguía sin encontrar las respuestas que quería. Pues a pesar de que su maestro le había prohibido pelear contra Goki, sentía cierta necesidad de hacerlo, aunque no tenía claro el porqué. Más tarde, aparece Sakura para desafiar a Ryu a un combate, quien accede con la esperanza de ver más allá y encontrar respuestas. Es de esa manera en que viéndose reflejado en Sakura, quien a pesar de saber que no era lo suficientemente fuerte, lo atacaba con todas sus fuerzas, Ryu se da cuenta de que no era cuestión de venganza, simplemente quería pelear contra ese hombre, de lo contrario jamás aclararía su camino de guerrero. Habiéndose decidido, Ryu acude al lugar que el anciano previamente le indica para desafiar a Goki y la pelea se desata. Por otra parte, Ken Masters, que apenas iba llegando para celebrar el aniversario de la muerte de su maestro, presiente lo que está a punto de suceder y de inmediato toma rumbo hacia el lugar del conflicto. Sin embargo, es detenido fácilmente por el anciano, quien le indica que es el destino de Ryu y Goki enfrentarse. Retomando la pelea, todas las técnicas de Ryu son inútiles frente a Goki, quien orgulloso de su poder reclama haber estado siempre en lo correcto como peleador. Es entonces que impotente de poder vencer a Goki, se deja llevar por el Satsui enojado, con lo cual consigue la ventaja por breves momentos. Mientras tanto, empiezan a aparecer fantasmas del pasado por todo el bosque, guerreros poseídos por el Satsui enojado que mataron tanto enemigos como seres queridos, y con los cuales tanto Ryu como Goki guardan lazos de sangre. Afortunadamente, Ryu vuelve en sí gracias a un fugaz recuerdo de Fuka y dejando de lado el destino marcado por los lazos de sangre, se enfrenta a Goki en un último impacto, del cual Ryu sale vencedor. Los fantasmas desaparecen y Goki, tras haber recibido el impacto de Ryu y temiendo haber llegado a su fin, tiene un breve momento de lucidez en el que recuerda a sus seres queridos. No obstante, se pone de pie una vez más y se marcha, prometiendo volver a enfrentarse a Ryu algún día. Luego de esto, el anciano deja marcharse a Ken y muere de viejo, luego de haber esperado tanto tiempo para cumplir la promesa que le había hecho a Goken. Evitar que el recién nacido que alguna vez había dejado a su cargo, ya que su madre había muerto tras dar a luz, siguiera el mismo camino de perdición que su padre. Finalizado el conflicto, Ryu se marcha para continuar su camino de guerrero. A continuación, les voy a dar mi opinión que para quienes no lo entiendan es mía de mí, de mí solito. No tienes por qué pensar lo mismo, así que el respeto ante todo. En mi opinión, este film falla en dos puntos. El primero es sin duda su trama total e innecesariamente ambigua. A pesar de haber sido promocionada tanto como precuela como secuela de la película Street Fighter Alpha del año 1999, numerosas contradicciones en la historia hacen que Street Fighter Alpha Generations deba ser considerada como una historia completamente independiente. No suficiente con eso, dentro del mismo film, la historia resulta ambigua con personajes e indirectas que solo generan preguntas. Hay muchos que creían incluso dentro del mismo set de producción que esta sería la obertura a una serie de films, donde supongo tenían la intención de aclarar todas esas dudas existenciales que te puede dejar Alpha Generations. El film insinúa a Goki como padre de Ryu, algo que resulta evidente pero que por alguna razón siempre está detrás de una cortina de misterio. Por otra parte, también tenemos a Fuka, quien prácticamente es igual a Sayaka, dando la idea de que son hija y madre, aunque esta menciona que su padre murió en un combate sangriento frente a otro hombre, lo que podría hacernos pensar que es la hija de Goken, pero una vez más no nos dicen realmente quién es. Finalmente, ¿quién demonios era el anciano monje abuelo de Fuka, que luego por cierto se revela que no era su abuelo, sino un pariente lejano? Todo esto para al final morirse sin explicarnos nada al respecto. La relación entre personajes nunca es realmente clara y todo lo que puedes hacer es suponer. Lo único obvio es la intención del film por confundirte y generar misterio, lo cual no está mal siempre y cuando al final lo aclaren, cosa que aquí no sucede. Es gracioso porque hasta el propio cast de voces originales nunca entendió qué rayos estaba sucediendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Según palabras del propio coproductor Kaoru Faume, Generations fue creada para arrojar algo de luz sobre la pregunta de por qué uno de los personajes más arcanos y misteriosos de la saga, Goki, llegó a ser quien es. Además, también explora los orígenes de algunos de los personajes de Street Fighter y qué es lo que une al personaje principal Ryu con su archienemigo Goki. Bueno, esa era su intención, pero al final fue cumplida a medias y de hecho causa cierta insatisfacción. Otro punto en el que falle este film fue en el haber desperdiciado personajes principales como Sakura y Ken, a quienes nos hubiera gustado ver más en combate, aunque sea siendo madreados un poco por Goki. Pero bueno, al final Ken aparece para literalmente hacer nada y de la nada luego desaparecer. Ahora bien, este OVA también tiene sus cosas buenas que personalmente creo que hacen que valga la pena, los flashbacks. El OVA empieza con 9 minutos de flashbacks que sin duda serán los más épicos de los 45 minutos que dura todo el film. Luego de ver estas escenas vas a sentir que fueron el principal motivo de querer ver esta producción. De hecho, yo recuerdo que en su momento tuve cierta obsesión por ver este film animado, únicamente porque me llegaron los rumores de que mostraban este conflicto en el dojo de Gotetsu, y luego cuando por fin la vi, supe que era lo mejor del film. A esto también hay que sumarle otros flashbacks que tiene Ryu, pero que son mucho más cortos. Su primer encuentro con Goki aún siendo niño y su maestro siendo asesinado por Goki frente a sus propios ojos, valen totalmente la pena. Hay que aclarar que varias de estas escenas tienen cierta inspiración en los mangas Street Fighter Alpha y Street Fighter III Ryu Final, no basándose completamente, pero sí tomando algunos elementos y referencias. La banda sonora. Todas las escenas que les mencioné en el punto anterior creo que no tendrían ese impacto al 100% si no fuera por su banda sonora, la cual fue compuesta por Bill Laswell específicamente para este film. Si bien son únicamente dos o tres las canciones que comprenden este soundtrack, acompañan perfectamente a todo ese ambiente místico, sobrenatural y épico en el cual se enfoca este film. En fin, si quieres ver este OVA enfocándote más en las peleas, y quieres ver algo que nunca antes se había adaptado a la animación y que de hecho hasta ahora nunca lo han hecho, como lo es el conflicto en el dojo de Gotetsu, es muy recomendado la verdad. Es una de esas cosas que como bien dije antes, te puede llegar a causar cierto grado de insatisfacción, se agradece totalmente de que existan, ya que hay otras cosas en las que si dices ojalá esto nunca hubiera sucedido. Pero bueno, dime tú, ¿qué opinas acerca de esta película? ¿Hace cuánto fue la primera vez que la viste? ¿Se cumplieron tus expectativas? Déjamelo abajo en los comentarios. Como siempre, muchas gracias a todos los que apoyan el contenido, tanto a través del canal como a través de mis redes sociales. En serio, muchísimas gracias. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y hasta la próxima.